2022 ha sido un año fantástico, un año muy bueno, donde hemos podido ayudar a los clientes, como decía antes, dentro de nuestra estrategia. Pues un año donde la transformación digital empezó fuerte, pero luego después del principio del año con todos los temas geopolíticos, han sido repriorizados, pero no ha bajado la guardia. Hemos tenido muchísimos proyectos de transformación digital, hemos tenido muchísimos proyectos y necesidad de los clientes de interactuarse mejor con sus clientes, lo que nos ha demandado ayudarles en este camino. 2023, yo creo que nos espera continuar con esta transformación digital, continuar con servicios de cloud muy importantes, de modernizar las aplicaciones, de poder hacer este viaje hacia un tema más sostenible y un tema más digital. Por lo tanto, yo creo que esto nos guiará. El tema de sostenibilidad, el tema de digitalización, el tema de big data, el tema de espacios de datos. Yo creo que son temas, que son tendencias, que están en orden del día y que vamos a ver durante los próximos meses.